Y otro que se pronunció sobre este tema fue el defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, donde también ha dicho que están dispuestos para iniciar el corredor humanitario y así poder llegar al sitio donde se han convocado por parte de este grupo al margen de la ley para que liberen a la suboficial y a sus dos hijos que ya completan varios días de estar secuestrados en el departamento de Arauca. El defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo. Condenamos el secuestro de la suboficial del ejército Gislaine Carina Ramírez y a sus dos hijos de 6 y 8 años respectivamente, un hecho repudiable que quebranta lo establecido en el derecho internacional humanitario. Niñas, niños y adolescentes que gozan de especial protección constitucional y no pueden ser objeto de secuestro, de violencia o de cualquier otra práctica que pueda vulnerar sus derechos. A los responsables de tan atroz acto, les exigimos respetar la vida e integridad de estas tres personas y dejarlas en libertad cuanto antes. Desde la Defensoría del Pueblo, tenemos activados nuestros canales humanitarios como mediadores para permitir su regreso a casa pronto. En relación con los casos de desapariciones forzadas en el departamento de Arauca, desde la Defensoría del Pueblo tenemos información sobre 11 casos reportados en las últimas semanas en Fortul, Tame, Arauquita y la capital Arauca. Lamentamos que entre las víctimas también haya menores de edad. Esta es una de las prácticas más atroces y represivas en el desarrollo del conflicto armado interno. De acuerdo con lo manifestado por los familiares, las personas son interceptadas o retenidas mientras transitan por carreteras intermunicipales o cuando están en sus casas luego de haber sido identificadas por sus captores, quienes se las llevan mediante la intimidación armada con rumbo desconocido. Estos son hechos a los que hay que ponérsele fin. Como en el caso de la Sargento y sus dos hijos, también ponemos a disposición nuestros canales humanitarios para facilitar el regreso de estas personas a sus hogares y pedimos a los actores armados ilegales que tienen presencia en la zona y a quienes están detrás de las desapariciones, frenar de manera inmediata esta práctica cruel. Igualmente, instamos a las autoridades a adoptar medidas de prevención y protección para la población civil. Carlos Camargo, defensor del pueblo nacional, pues, dando a conocer y rechazando el secuestro de los dos niños y la suboficial del Ejército Nacional. Ojalá este proceso de paz avance, ojalá este proceso de paz se dé. Y algo que muchas personas están preocupadas es que aún no se conoce un pronunciamiento de alias Paulito, el máximo comandante del ELN en el departamento de Arauca, debido a que uno no sabe si alias Paulito va a estar en este proceso o no. Pues, la verdad que muchas personas están en su sobra, están a la expectativa a ver si alias Paulito ingresa a este proceso de paz o que muestre una voluntad de paz o que alias Paulito se pronuncie. En vez de decir, sí, señores, nosotros vamos a estar en el proceso de paz con el gobierno nacional, pero la verdad es que se desconoce. Y usted sabe que el COSE del ELN es muy diferente cuando, como es la FARC, la FARC tenía un secretariado y solo se tenía que obedecer lo que dijeran los del secretariado. En cambio, el COSE no, porque cada comandante del ELN en diferentes frentes, pues, tiene postestad si entra o no entra al proceso de paz.